Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Soy armado con buen pose y voz pa' que lo goce Traigo de mi espada y traigo de mil dones Palabras que te salvan de Dios a mi garganta Su corazón percanta que mis balas son palabras Y escucha a tu bandido no te metas tú conmigo Que el que va adelante es el ala de mi Cristo Si te digo amigo mío apunta hueido fino Que contra nosotros si Jehová está conmigo Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia No tendrían a apagarme y estoy listo para la guerra Yo, 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 yo Ahora tomo el mando, la cancha estoy marcando Me he vuelto una piedra pues la cerca te has brincado Yo mando mi terreno, tú estás de mi lado Espérate un momento que esta vaina no ha empezado Mi lírica presente matillando de la mente Te equivocas de cliente Hay cristianos muy dementes como Bilbo con sus dientes El sangre muy caliente, yo hago que respete los caminos de mi jefe Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Muchos cantantes a él le nota su intención No sueltan la fama pero quieren salvación Sus letras son hipócritas, su cara pretensión ¿Qué será de ellos cuando sientan el ardor? Se dicen lo mejor es al montarse en una pista Llamándose cantantes de la nueva letra mística Con fuego mis palabras, ahí les va la profecía Rendiremos cuentas por las mentes confundidas Ellos quieren asustarme creyéndose maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra Ellos quieren asustarme creyendo ser maleantes Piensan que soy niño y que no puedo defenderme Luchando sus sentidos con palabras de violencia Hacen de apagarme y estoy listo para la guerra ¡Soni se va a ser Lös bandero! Luchando sus sentidos con palabras de violencia найд ministerio con Duty contra la guerra Acción守